Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Sé que les había dicho que iba a dividir el vídeo en dos de todos mis perfumes alicorados, pero lamentablemente me faltaron tres maravillosos perfumes. Una vez que ya lo estaba revisando me di cuenta de eso, así que dije, oh, ok, los voy a aprovechar cierto este vuelo y voy a meterlos también en un nuevo vídeo. Así que esta es la tercera parte y final, o al menos eso espero, yo creo que ya no se me va a pasar ninguno. Así que siguiendo la misma tónica de los vídeos anteriores, estos tres perfumes los voy a dividir en el que yo considero que es más versátil, otro que es término medio y el otro que yo considero que es para ocasiones especiales, ¿ok? Así que vamos a empezar con el que yo considero que es el más versátil de estos tres, que es Second Soul de Zaharoff. Este perfume es súper especial porque mezcla dos cosas. Una, una parte cítrica, especiada, aromática floral, muy brillante, bastante fresca incluso, y otra parte que está marcada por el tabaco y el ron. Entonces es como un yin yang, es una parte muy fresca y es una parte alicorada, un poquito especiada, balsámica. Esto es un perfume sumamente versátil, suma... sí, a mí me encanta. Tiene una salida súper, súper, súper fresca. Y en esta salida fresca sobresale en los cítricos, vallas de nebro, tiene un poquito de cardamomo que le da un poquito como si fuese picante. Tiene también un poco de noz moscada, pero después mientras va avanzando en la evolución del perfume, va apareciendo el licor, va apareciendo el ron, un ron dulzón, como si fuese azucarado. Bueno, insisto, el ron está extraído de la caña de azúcar, por lo tanto esa nota es azucarada, un poquito empalagosa, dulzona. Tiene toques balsámicos y tiene un tabaco suave. Un perfume muy moderno, muy versátil, sobre todo para los climas de transición. Ni mucho frío, ni mucho calor, uso de oficina, día a día, citas, ningún problema, versátil para ocasiones especiales, para lo que sea. La verdad, esto para lo que se te ocurra, yo creo que anda bastante bien. Un aroma bastante moderno, especiado, alicorado, bastante, bastante rico. Así que totalmente recomendable este Second Soul, que es una edición limitada. Y este en particular está creado con la colaboración del youtuber y músico Justin Copeland. Que él es trompetista, por lo tanto, por eso tiene esa figura de la trompeta. Un perfume bastante rico, bastante moderno, bastante varonil, totalmente recomendable. De la misma casa, pero un perfume quizás con unos tintes ya más clásicos, es de la línea Signature, Signature Tabac de Zaharoff. Este perfume, la nota principal es el tabaco y se nota. Es un tabaco, un tabaco de puro, un tabaco bastante seco, marcado. Es un tabaco dulce, amielado, pero, porque está en este listado, porque tiene dos marcadas notas de licor. Tiene ron y tiene coñac. Y la verdad es que se siente bastante rico, sobre todo en las salidas. Las tiene muy, muy marcadas en la salida. Donde tiene una salida licorada bastante potente, bastante incisiva, bastante dulce, un poquito empalagosa. Y que después le va dando paso a los toques del tabaco. El tabaco de puro, el tabaco seco, de hoja de tabaco, muy elegante. Un toque amielado, por lo tanto es un tabaco dulce, amielado, muy varonil, bastante maduro también yo diría. Ideal para una persona un poquito más adulta, para los climas de frío, para las salidas nocturnas. Si bien no es un, a ver, no es un bismo, no es un perfume que empalague demasiado, que proyecte demasiado. Si su duración es bastante buena y se queda bien pegado a tu piel. Por lo tanto, a mi parecer le da un poquito de versatilidad, por lo cual yo lo veo adecuado, por ejemplo, para citas, ocasiones especiales, elegante, masculino, sin ningún problema. Este Zaharoff Signature Tabac, a mi parecer es uno de los perfumes de la línea, al menos de Zaharoff, uno de los más masculinos. A ver, yo creo que solamente superado por este Signature Leather Tabac, que es ya una bomba, pero este yo creo que está compitiendo en ese mismo rango de perfume masculino, con presencia bastante rico. Se va por el estilo tabaco vanil, que es un tabaco dulce a mi lado, pero acá lo que lo desmarca un poco son precisamente esas notas alicoradas en la salida, que son bastante potentes y los desmarcan un poquito de ese estilo de tabaco vanil. Un perfume bastante rico que yo disfruto mucho, sobre todo para el invierno, que es maravilloso. Este es Signature Tabac de Zaharoff. Y finalizando este listado, el que para mí fue mi fragancia firma para salidas nocturnas por bastante tiempo. O sea, si yo necesitaba salir en la noche y quería hacerme notar, este era mi perfume definitivamente. Y de hecho aún lo sigue siendo, me gusta mucho, lo que pasa es que ahora tengo muchas más opciones, pero en ese momento este perfume lo usé bastante. Y estoy hablando de Fung Your Flames de Nichane. Esta maravilla que además es potentísimo, este aroma es potente. De hecho yo hago esto y wow, wow, wow como huele. Esto es un perfume que tiene tres notas principales. Que una es el ron, un ron dulce, azucarado, muy potente. Tiene también tabaco, un tabaco marcado, también bastante presente. Y tiene mucho coco. Y el coco, la nota de coco, que acá la nota de coco que ocupan es bastante natural, dulzona. Es como, a ver, es como un trago alicorado con sabor a coco. No es el coco tipo, por ejemplo, bloqueador solar, no. En absoluto. Este es un coco dulzón, empalagoso, potente. Se mezcla súper bien con la nota de tabaco y la nota alicorada del ron. Muy dulce, muy potente, proyecta bastante. Y lo que lo vuelve no tan dulzón, empalagoso, a mi parecer, es la nota de tabaco, que es bastante presente también. Que le da un toque de masculinidad. Un perfume ideal para salir por la noche, un perfume que tiene una potencia tremenda, un perfume para hacerse notar, para una salida nocturna, para una noche de verano incluso. Yo lo veo súper, súper versátil. ¿Qué pasa, pequeño? Un perfume ideal para salir por la noche, un perfume ideal para hacerse notar, un perfume con mucha presencia. Si no quieres pasar desapercibido, esta es una excelente opción. Así que por eso este está finalizando el listado, porque a mi parecer es un perfume sumamente potente, así que hay que tener ojo con las atomizaciones, ¿ok? Quizás si te sobreaplicas puede llegar a ser un poquito empalagoso, quizás un poquito molesto. Pero si cuidas las atomizaciones vas a disfrutar bastante este perfume. Así que eso, muchachas, muchachos, se me quedaban estos tres perfumes en el tintero, así que por eso tuve que hacer este tercer video, que no lo tenía contemplado. Pero bueno, ahora sí yo creo que ya pasamos por todos los perfumes alicorados de mi colección. Creo que ya no me queda nada y si se me queda algo por ahí, probablemente haga otro video, pero quizás otro día. Así que eso, que estén bien, cuídense y nos estamos viendo en un siguiente video. Adiós.